¿Qué tal, Eduardo? La verdad que por ahí da un poco de tristeza tener que dar este tipo de información. Ayer, aproximadamente a las 17 horas, se toma conocimiento a través de un llamado telefónico que se recibe en la Guardia de Prevención, donde daban cuenta de una posible tragedia, por lo menos así, que habría ocurrido en cuarta sesión paraje Malvinas, en inmigraciones de la zona conocida como Los Laureles, donde daban cuenta de que aparentemente un chico, en circunstancias que aún estamos investigando, se habría ahogado, ¿no? Es así que rápidamente junto con el fiscal nos constituimos hasta ese lugar donde efectivamente, luego de habernos entrevistado con la familia de la víctima, nos manifestó y nos comentó lo sucedido. Alrededor de las 19 horas, cuando se hacía presente en el lugar del hecho de la prevención policial, juntamente con el señor fiscal López Mosquera, nos daban cuenta, allegados a la familia que habían hallado el cuerpo sin signos vitales, ¿no? Esto ocurrió a una distancia aproximadamente de 300 metros, 400 de la vivienda donde se domiciliaba la víctima junto a su familia, de acuerdo a lo manifestado por la familia, ¿no? Este joven se hallaba en la hora de la siesta cabalgando en su montado y, bueno, de esa manera, después, ante el pedido de auxilio de la víctima, rápidamente acudió al padre con fines de brindar ayuda, ¿no? Es así que, de acuerdo a lo que manifestaba también el progenitor, que casi también pierde la vida porque hacía referencia de que en la zona de la laguna era bastante profundo más, teniendo en cuenta las condiciones últimas de las lluvias, hizo que eso también crezca y sea un tanto más peligroso. Así que, nos hacía referencia que en la zona donde desapareció el chico, aproximadamente tendría un 2 metros y medio a 3 de profundidad, ¿no? Así que, máximo teniendo en cuenta de que el chico no sabía nadar. Comisario, dentro de lo que se pueda saber, ¿el caballo hizo alguna mala maniobra? ¿Lo pudo haber golpeado ya o fallece por asfixia el chico? De acuerdo al informe médico-legista, determina que el deceso se produjo por asfixia, ¿no? No pudiendo constatar ni verificar al momento del examen signos traumáticos, ¿no? Así que consideramos que pudo haberse caído al agua y de esa manera desaparecer, ¿no? En la laguna. ¿Estaba trabajando? ¿Andaba solo? ¿Andaba otra persona con él? En el momento en que se hallaba cabalgando en el montado, de acuerdo a lo que dice el progenitor, ¿no? Se hallaba solo, rápidamente acude, lo que él manifiesta, al lugar donde supuestamente provenía eso brito, ¿no? Pedía auxilio y así que cuando se dio cuenta ya fue imposible, ¿no? Inclusive hacía referencia unos momentos antes que inclusive lo vio a su hijo, ¿no? No desaparecer bajo las aguas, así que una situación muy tensa y dolorosa, ¿no? Que anoche durante su declaración comentaba el padre del chico. No obstante eso, se han iniciado las actuaciones preliminares de investigación con el objeto, ¿no? De poder dejar debidamente dilucidado y esclarecido las circunstancias en que ocurrió este lamentable suceso. Comisario, el cuerpo, antes de terminar, fue encontrado en el agua, flotó, ya lo había sacado con otra persona también de apellido García. Sí, un señor, un vecino que también trabaja con, que es compañero de trabajo del padre, ¿no? De apellido Maciel. Fue quien, utilizando una embarcación, un bote, con otra persona a quien ya se le recibió declaración, fueron los que hallaron el cuerpo sin vida y lo trasladaron hasta la costa de la laguna, ¿no? Y ahí, bueno, fue examinado por el médico de policía, que ya proporcionó el informe médico-legista correspondiente. Por este hecho, se han iniciado las actuaciones preliminares de investigación, por supuesto asfixia, con la intervención del juzgado de nuestra ciudad y la fiscalía a cargo del doctor Mosquera. Muy bien, comisario, gracias. No, por favor, buenas noches, Eduardo.